Muy buenas a todos, soy Masplay y empezamos una guía general de Ion, pero esta vez es sobre una cosa que me habéis pedido que son los bosses que podemos encontrar en el subsuelo o como bien vemos en el americano, se llama Idiot Depth, ¿vale? Y aquí tengo marcados los 7 bosses que podemos encontrar y que nos van a dropear unas cosillas que os voy a comentar a continuación. La verdad es que merece la pena hasta cierto punto, ¿vale? Porque es un set en el que es bastante bueno para PV, pero también muy sacrificado, porque tienes que tener un buen equipo para poder salir por esta zona y tener mucha suerte en encontrarte tantos enemigos de la raza contraria, ¿vale? Y si es posible, pues que tengáis una parte de dos o tres personas que os van a venir de lujo, ¿vale? Así que bueno, yo voy a decir un poquito las cosas por encima, lo mejor que podéis encontrar en cada boss y el nombre del propio, ¿vale? Y aquí tenemos pues la numeración, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Este es el orden que podemos encontrar. Y bueno, pues nada, tenemos en el número uno, tenemos a Penemo, ¿vale? Tiene un nombre súper raro, Penemo, y en el cual podemos encontrar unos guantes y los petos, ¿vale? Es decir, el peto, la pechera y los guantes. Todo esto lo que estoy diciendo es del color naranja, ¿vale? Es decir, el traje, pues, el cheto, el que más fácil podemos encontrar, ¿vale? Esto no cuenta de que todos los enemigos, los siete enemigos, os van a sortar equipo amarillo, ¿vale? Pero no conviene, ya que siendo un nivel 65 un equipo amarillo como que dices, no, mejor no, ¿vale? Hacemos piedra o lo que sea. Pero bueno, principalmente os cuento lo que son las, el equipo naranja, ¿vale? Así que en el número uno, arriba, este de aquí, tenemos a Penemo, que nos suelta guantes y peto, ¿vale? Con los naranjas y para todas las clases, ¿vale? Así que perfecto. En el número dos, tenemos a Promion, ¿vale? Que son los pantalones y las hombreras. Aquí es pantalones y hombreras, ¿vale? Pantalones y hombreras en el número dos. Luego, en el número tres, es un enemigo que es muy fácil, ¿vale? Es medio chiquitín, pero bueno, tampoco pega mucho, ¿vale? Se llama Slavir, ¿vale? Aquí en la parte izquierda podéis encontrar la fotografía de cada uno. En el número tres, Slavir, que es el único que más o menos no merece tanto la pena porque suelta solamente un escudo, ¿vale? Los escudos ya sabéis que es muy fácil encontrarlos en cualquier sitio, etc, etc, ¿vale? Slavir y nos suelta un escudito. Luego, en el número cuatro, tenemos a Cámara, que es el más, es decir, el que más busca la gente. ¿Por qué? Porque suelta la espada, el cañón, la pole y el arpa, ¿vale? Es el más solicitado por la gente, este y el siguiente que vamos a ver, ¿vale? Bueno, el cuatro, el cinco y el seis son los que más normalmente suelen la gente porque son los que sueltan las armas, ¿vale? Como bien he dicho, el número cuatro, Cámara y suelta, espada, cañón, pole y arpa. Ya sabéis que la pole es el hacha, ¿no? Una especie de hacha gigante. Yo le llamo pole y listo, ¿vale? El número cinco, que es este de aquí, que está justamente la entrada de IS, tenemos a Lata, ¿vale? Es una mujer balaur, súper fea, ¿no? Algo así. Y se llama Lata y nos suelta el staff, el arco, la orbe y el espadón. Repito, Lata, suelta el staff, el arco, la orbe y el espadón, ¿vale? Todo perfecto. Y bueno, pues nada, a la hora de IS, si lo encontráis, va a ir de lujo. A ver, con 24 personas, el oteo va a ser mínimo, ¿vale? Luego tenemos en el número seis, a Grigol, ¿vale? Que nos va a soltar la daga, el mazo, el libro y la pistola, ¿vale? En el número seis, pues como bien he dicho, a Grigol, que es una especie de ogro gigante, ¿vale? Y nos va a soltar la daga, el mazo, el libro y la pistola, ¿vale? Lo repito porque no sé si la primera se pronuncia bien o bueno. Lo tenéis ahí repetido y que no pase nada. Y luego en el número siete tenemos a Telusia, ¿vale? No me acuerdo, bueno, si la estoy viendo por aquí, perfecto. Telusia, que nos va a soltar las botas y el casco, que es la última pieza del equipo que nos faltaba, que son las botas y el casco, ¿vale? Telusia, el número siete, justamente aquí. Y listo, pues así diría, estas son las bosses que podemos encontrar en India, en el subsuelo. Son muy fáciles, entre comillas, como bien he dicho, porque tenéis que ir preferiblemente en party, porque si no, más de uno va a comer. Por ejemplo, sé que este de aquí no hace party en party. Creo que estos tres seguro, ¿vale? Estos tres seguro tenéis que ir en party, porque si no va a fulminar. Y el resto creo que este no hace party y el dos tampoco, ¿vale? El dos y el tres no hacen mucha farta, pero estos dos son los únicos que no sé si haría falta. Pero creo que sí, supongo, ¿no? Van a tener bastante vida. El caso es que eso, que si podéis tener la posibilidad de encontrar, pues bueno, por ejemplo, para que veáis un poquito la esencia, este es el arma de cámara, ¿vale? El de cámara, la espada. Y mola muchísimo que es negra y tiene su brillo súper chulo. Y bueno, perfecto. Bueno, pues nada, aquí despedimos el vídeo. Espero que haya servido, que haya gustado. Ya sabéis cómo conseguirlo, ya sabéis que os va a solotear y dónde podéis encontrarlo. Y listo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like abajo si nos vemos en el próximo vídeo de Aion. Y lo que sea, ¿vale? Adiós. Adiós.